En la Hora de la Verdad, el invitado del día, presenta con subsidio, con todo lo que te mereces. Aquí del ELN seguramente de todos los bandidos y seguramente se le ocurrirá también que los narcotraficantes, con ellos hay que arreglar, que simplemente les pongan el uniforme de las fuerzas militares, los pongan de militares y entonces bajo el mando militar la cosa queda arreglada. Era lo que faltaba, los bandidos con el glorioso uniforme del glorioso Ejército de Colombia. ¿Pero qué opinan los militares en retiro? Estamos con el almirante Pablo Romero, secretario general de ACORE. Almirante, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Saludo muy especial a usted, a todo su equipo de trabajo y a toda la audiencia. Bueno, los oficiales que están en desarrollo de su actividad tienen un deber, el deber del silencio y lo cumplen a cabalidad, pero quienes han portado con orgullo y con gloria el uniforme de Colombia, los retirados, no tienen por qué guardar silencio. ¿Qué opinan desde ACORE de esta propuesta de Gabriel Silva? Escuchémosla un minuto, si me permite. Por favor, Enrique, pongamos la propuesta de Gabriel Silva. ¿La tenemos? Bueno, si uno mira la estructura poblacional de los desmovilizados, existe un número importante, quizás del orden del 25 al 30%, que están en una edad en que podrían cumplir funciones integradas a la fuerza pública. Es decir, podrían incorporarse como una fuerza especial, bajo el mando de la autoridad legítima del Estado, que son la policía, el ejército, las fuerzas armadas, incorporarse y cumplir tareas de vigilancia, de atención, de emergencias, de protección del medio ambiente. Bueno, señor almirante, ¿qué opinan ustedes de la propuesta de ponerle en uniforme a los bandidos y quedó arreglado el problema de la seguridad en Colombia? ¿Su opinión, almirante? Doctor Londoño, no, yo creo que es una propuesta absolutamente inconveniente y es una propuesta que rechaza hoy el pueblo colombiano y que debería rechazarla siempre. Y estoy seguro, usted comentaba sobre el debido silencio que deben mantener los señores uniformados, activos, en relación con estas materias, pero estoy absolutamente seguro que esta opinión de que es una cuestión inconveniente es compartida por absolutamente todo el personal activo de las Fuerzas Armadas también. Yo creo que es inconveniente por muchísimas razones y honestamente yo trato de buscar si pudieran haber algunas razones de conveniencia y si acaso encuentra uno, una o dos de carácter práctico, pero no más. En términos generales, yo creo que ese tipo de nociones en las cuales casi que inconscientemente, por parte, por lo menos, del doctor Silva, de la mayoría de los colombianos, se equipara al personal honesto de las Fuerzas Armadas, al personal sacrificado y heroico de las Fuerzas Armadas, con los antiguos miembros de organizaciones criminales, yo creo que eso, nada más por ese hecho, deberían estar por fuera de cualquier consideración. Señor almirante, yo no podré olvidar el día que entregué mi hijo al servicio del glorioso Ejército de Colombia. Con cuánta voluntad, con cuánta emoción se puso el uniforme de estudiante en la escuela militar. Eso es la vida de todos los militares de Colombia, a los padres de familia, a todos los que tenemos vinculación afectiva, y esos son todos los colombianos de bien. Nos parece que esto es una injuria al Ejército. Simplemente póngales el uniforme, póngales un mando militar, y entonces, concluido el problema de la inseguridad en Colombia. Ya a los desmovilizados los convertimos en militares, y ya está. Señor almirante, no es una monstruosidad, no es una afrenta, para ustedes los que han llevado con honor y con orgullo el uniforme sagrado de las Fuerzas Militares de Colombia. Pues yo estoy seguro, doctor Londoño, de que íntimamente todo el personal activo y todo el personal que hemos portado el uniforme, íntimamente sentimos que esto sería efectivamente una afrenta, llegar a tener que compartir institución, no solamente con los antiguos enemigos, sino que, como lo dije antes y sin ánimo de ser peyorativo, con antiguos miembros de organizaciones criminales. Es que desafortunadamente para el país es lamentable tener que repetirlo, tener que registrarlo, pero es así. Organizaciones que se han visto involucradas en cualquier cantidad de actividades que llegan hasta constituir crímenes de los peores que conoce la humanidad, crímenes de lesa humanidad. Entonces yo creo que efectivamente sería una afrenta, pero incluso si uno se deja o deja de lado estas calificaciones, que no es una tarea nada fácil, pero si deja de lado estas calificaciones de los antecedentes de estas personas, surgen de todos modos, desde el punto de vista práctico, cualquier cantidad de consideraciones que muestran que es inconveniente esta propuesta. Y esas pues tienen que ver con la exposición de estos antiguos miembros de las organizaciones criminales y sobre todo de los jóvenes a la contaminación que significa el haber estado expuestos a la actividad de una organización que se involucró en todo ese tipo de actividades. El pensar que personas que hayan hecho parte de ese tipo de actividades lleguen a conformar las fuerzas militares legítimas de la nación efectivamente podría o puede parecer una monstruosidad. Entonces, digamos, sí, altamente inconveniente la propuesta. Casi que, repito, por donde uno la vaya mirando, se propone cualquier tópico de revisión y va encontrando uno que la propuesta es efectivamente altamente inconveniente. Y ofensiva, ofensiva para Colombia y ofensiva para quienes han portado con honor el uniforme militar. Sí, mire, doctor. Sí, diga usted. Mire, que nosotros en las fuerzas militares y justamente nos hemos ganado una cantidad de problemas muy grandes con los hombres que teniendo el uniforme se desviaron y cometieron conductas criminales. Mire usted el quebradero de cabeza que nos ha costado a las personas decentes que hemos pasado por las fuerzas legítimas. Ejemplos como el del muy lamentable caso de los falsos positivos. Con esto lo que quiero decir yo es, las fuerzas militares necesitan es tomar medidas contundentes, firmes, para que en su seno quepan cada vez menos personas que hayan tenido acceso a formación desviado o que puedan tener nociones desviadas que puedan volver a incurrir en este tipo de conductas y que nos puedan volver a perjudicar. Es decir, las fuerzas militares lo que necesitan es incorporar gente que estén lo más alejada posible o que nunca hayan sido contaminadas de este tipo de nociones y de crímenes. La propuesta lo va en el sentido completamente contrario. Es decir, por el contrario, por razones prácticas, por necesidades de Estado, entre comillas, involucremos más personas que, esta sí, que tuvieron nociones e involucramiento directo en gravísimas conductas delictivas y criminales, por lo cual se le haría un daño terrible a la institución. Digamos, sería romper completamente la cultura institucional y afectar de manera seria y permanente el prestigio ya bastante tocado de la institución militar y de las Fuerzas Armadas en general. Señor Almirante, pero es que eso no ha cesado. Es que el ataque contra la Fuerza Pública, el ataque contra los campesinos, el ataque contra Colombia persiste y persiste en su expresión más dañina que es en la dedicación de estas fuerzas al narcotráfico. Estos son narcotraficantes en ejercicio y son los hombres más ricos del continente porque el valor del narcotráfico, la gente como que no lo quiere medir, lo que valen 2.000 toneladas métricas de cocaína, que son las que se exportan al año. ¿Y quiénes las exportan? Los jefes de estos personajes a quienes Silva Luján le quiere poner en uniforme militar, hágame el favor, poner a los narcotraficantes en ejercicio de guardianes de la ley y de guardianes del orden público. Uno no comprende esto, señor Almirante, pero hay que salirle al paso porque las propuestas se plantean y de pronto incendian el país. Sí, eso me da pie a dos comentarios también que muestran inconveniencias, doctor Londoño. Todos los colombianos sabemos que las fuerzas militares son apolíticas y deben ser apolíticas. Cuando usted involucra una cantidad masiva de hombres que han pertenecido a una organización que ha tenido nociones políticas y no cualquier noción política o cualquiera nociones políticas, sino nociones políticas extremas, entonces usted está metiendo, digamos que una cabeza de playa de contaminación política al seno de las Fuerzas Armadas. Primera consideración. Y la segunda consideración con relación a lo de las antiguas actividades narcotraficantes de las personas, miembros de estas organizaciones. Efectivamente, esa es otra, uno de los grandes problemas o una de las fuentes de grandes problemas que hemos tenido nosotros en las Fuerzas Armadas, es precisamente la importantísima capacidad de contaminación y de corrupción del narcotráfico, pues por las razones que todo el mundo sabemos. Entonces, si a las fuerzas se involucran personas que ya saben cómo le va el agua al coco en materia de narcotráfico, pues lo que estamos haciendo es ampliar de manera importante el riesgo de que futuros hombres de la institución se vean involucrados en este tipo de cosas. Mire, y eso me da pie para poner un ejemplo, es que yo creo que nosotros ya hemos visto lo que ocurre con una institución a la que ingresan masivamente personas que han pertenecido a estas organizaciones. Lo estamos viendo y hay un ejemplo concreto y lo digo con todo respeto por la entidad y por los funcionarios decentes de la entidad. Pero la Unidad Nacional de Protección han ingresado una gran cantidad de estas personas y yo creo que hoy en día no hay una entidad más desorganizada y más corrupta en el Estado colombiano que la Unidad Nacional de Protección, desafortunadamente. Que acaba de ser víctima, entre comillas, de un robo de una cantidad importante de carros blindados que habían sido puestos a su disposición para la defensa de los personajes cuya vida depende de la protección que les dé la Unidad Nacional de Protección. Pues señor Almirante, muchísimas gracias y a todos los oficiales en retiro de las Fuerzas Militares de Colombia, de tierra, mar y aire, nuestro respeto, nuestra devoción y nuestra indignación. Bueno, porque se quiera, si quiera, considerar la posibilidad de que los bandidos pasen a portar el glorioso uniforme de las Fuerzas Militares de Colombia. Señor Almirante, muchísimas gracias por estar en la Hora de la Verdad. Doctor Londoño, muchas gracias. Repito, reitero que desde ACORE nos consideramos inconvenientes la propuesta y desde las organizaciones de la Reserva nos estaremos oponiendo a la misma. Muchas gracias, un saludo muy especial de nuevo y muchos éxitos. Gracias a usted, gracias al Almirante Pablo Romero, Secretario General de ACORE que ha tenido la generosidad de estar con nosotros ante esta propuesta inaudita del exministro Silva Luján. Vea usted pues, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen semejantes ideas para la consideración de los colombianos? Vienen de la paz, ¿no? De un hombre que al igual que Juan Manuel Santos cree que esto era de la paz, obviamente que no es paz, de los acuerdos con los terroristas de las FARC, que habían propuesto, doctor Fernando, en su momento, crear un grupo especial de gendarmes, ¿recuerda usted? Para que ellos hicieran presencia en los territorios donde han hecho control durante tantos años. Entonces, crear un cuerpo especial de policía local sería eso. Y pues vea usted quiénes van a ser los policías locales. Válganos Dios, es lo que se nos ocurre decir ante semejante afrenta a quienes han llevado con orgullo, con fe, con tanto sacrificio, con tanta voluntad de servicio al país, a las fuerzas militares de Colombia.